El Saco de Papas Este es exactamente el peso que perdí en mi último proyecto. Más un poco de pelo y una novia. Y esto fue, este Saco ni se compara al Saco de Satisfacción de haber conquistado un sueño. Mi sueño empezó hace dos años. Mi sueño era cambiar el tecnológico. Cambiar el TEC para hacerlo más interdisciplinario. Que los profesores se dieran cuenta del potencial que tienen los estudiantes. Que los estudiantes se dieran cuenta del potencial que tienen cuando trabajan con otras disciplinas. Pero bueno, necesitaba una excusa para hacer esto. Y la excusa fue participar en el Decatrón Solar. El Decatrón Solar es una competencia internacional en donde universidades hacen equipos interdisciplinarios y diseñan y construyen casas futuristas, ecoamigables y energéticamente eficientes. Pero esto es más fácil de entenderlo como un mundial de construcción sostenible. Hay 20 seleccionados y un lugar sede. Y estas son las mejores universidades del mundo. Estamos hablando MIT, Stanford, el Tecnológico de Berlín. Y ahí queríamos estar nosotros. Lo que se basa es en hacer casas para sus países, sus contextos, desarmables, como legos gigantes, meterlas en contenedores y llevarlas a este lugar sede. Pero bueno, cuando empezamos con esto, todo el mundo decía, el Tecnológico es muy pequeño, es muy burocrático. En realidad, no estamos preparados para eso. La plata que se necesita es demasiada. Y por dicha, uno en el camino se va encontrando gente que dice, ¿por qué no? El peor intento es el que no se hace. Y ahí fue cuando me dijeron, hagámoslo. Bueno, el 21 de diciembre, el Día del Fin del Mundo, nos dijeron, ustedes están dentro de este selecto grupo de universidades. Estábamos con 16 países del mundo, 20 superuniversidades, India, Japón, Estados Unidos, Alemania y bueno, Costa Rica. Nosotros éramos el país misterio. Y eso nos encantaba. Y en realidad, clasificamos porque teníamos algo diferente. Teníamos un valor agregado. No solo queríamos hacer una casa de innovación, de eficiencia, ecoamigable, sino que queríamos hacer una casa real. Queríamos hacer más que una casa de concurso. Y nuestra casa era para los adultos mayores. Y ahí empezó esta historia. 2013, trabajando en un galerón sin ventanas. Como estoy seguro, algunas ratas por ahí. Pero realmente esto nos unió como equipo. Y esta etapa fue de las más bonitas que tuvimos. Hablábamos sobre un sistema de recolección de agua de lluvia. Entonces alguien de una disciplina decía, bueno, metamos entonces un sistema para saber si está lleno o si está vacío. En toda la parte económica. Entonces esta mezcla de disciplinas fue lo que hizo realmente enriquecedor. Finalmente conseguimos una casa que era como un lego gigante. La que se llamó Trópica. Y Trópica porque era construcción tropicalizada. Pero bueno, el 2014 vino y teníamos que hacer la realidad. Estudiantes armando una casa que en su vida habían agarrado un martillo. Y aquí fue donde se puso realmente bonito. Aquí fue donde nos exigió al máximo trabajar día y noche. Lijar hasta que nos dolieron los dedos. Y bueno, de aquí fue donde realmente nos conformamos como equipo. Hasta lograr tener la casa finalizada en el tecnológico. Trabajamos sin parar desde enero hasta junio. Sin un día de descanso. Trabajando Semana Santa, fines de semana, feriados. Y esto fue un jueves. Dándole las gracias a los patrocinadores que habían creído en nosotros. Pero el lunes ya tenía que estar la casa en contenedores. Así que una vez saliendo de este evento, teníamos que desarmarla. Estas son unas fotos de ese fin de semana que fue de los más intensos. A mí me encanta la foto de la derecha porque fue el último contenedor. Lo último que vimos y lo primero que veríamos en Francia. Esta foto también significa mucho. Esto fue como a la una de la mañana del domingo. Estábamos hechos leña y todavía nos faltaban unas ocho horas de trabajo. Pero lo logramos. Logramos que la casa se fuera a los contenedores. Y logramos llevar todo el equipo a Francia. Y bueno, desde ahí nos recibieron con mil retos. Teníamos que construir esta casa en tan solo diez días. Una casa que se pudiera lavar, que se pudiera cocinar. Que todo funcionara, la parte eléctrica. Y bueno, trabajamos en tres equipos. Uno de ocho de la mañana a tres de la tarde. Otro de dos de la tarde a diez de la noche. Y otro de nueve de la noche a cinco de la mañana. Trabajamos con disciplina, trabajamos con orden. Y la sacamos. Estas son algunas de las imágenes de lo que fue la casa allá en Versalles. Este es mi espacio pegarito. El baño. Y logramos tener una casa diferente. Que representaba no solo al tecnológico, sino al país. Era una casa tropical. Una casa que respiraba un ambiente diferente. Y bueno, no solo era la parte arquitectónica. Nosotros como equipo la hacíamos diferente. Recibíamos a la gente con una sonrisa muy propia del tico. Estábamos orgullosos de llevar a la espalda la bandera. Y esto nos llevó a ganar entre estas superuniversidades el premio a la casa favorita del público. Pero esto era mucho más que un concurso. Realmente lo que nosotros queríamos hacer era una solución real. Trópica ya está en una parte 2.0 donde posiblemente en el próximo año la queremos ver replicada en todo el lado de Costa Rica. Y ojalá en otros países que compartan nuestro clima tropical. Y esto era mucho más que una casa. Nosotros, un grupo de estudiantes, hicimos que un proyecto fuera declarado de interés público por la antigua presidencia. Logramos meter gobierno, academia y sector privado en un solo proyecto. Teniendo más de 65 empresas que nos apoyaron. Empresas muy grandes, un easy, un banco. Hasta empresas muy pequeñas. Alguien que estuviera haciendo algo increíble en un taller. Tuvimos más de 300 apariciones en medios nacionales e internacionales volviéndolo el proyecto más mediático en Costa Rica. Y esto, para mí, lo más valioso fue el proyecto más interdisciplinario en la historia de la academia en Costa Rica. Con 13 escuelas y 34 estudiantes trabajando día y noche. Como dijo Jorge Calderón, uno de los estudiantes del Tech Team, nosotros hicimos una choza que movió un grupo de estudiantes a una institución, a un país. Rétense ustedes mismos, reten a sus profesores, reten a sus estudiantes. Pero realmente, hagan todo con la pasión. Que eso le gana al cansancio, al hambre y al sueño. Muchas gracias. Y espero... Gracias.